Esco ahí para sobrevivir Me pediste que no te olvidara Que pensara en ti si me faltabas Porque solamente tu recuerdo Me alegraría el alma Pero si te imagino sonriendo Al vacío caigo pero lento Porque este dolor que tengo dentro No se parece nada Ni a tu olor, ni a tus besos Ni al amor que me dabas Este frío que siento No se parece nada Ya me cansé de soñar en sentido contrario Si mi alma se mueve por cielos abiertos Y tú tienes miedo a volar Si conjugas la vida en pasado imperfecto Y jamás aprendiste a creer y a olvidar Si siempre fui Extranjera en tu corazón Me iré de aquí Yo me arreglo con mi dolor Sin ti, amor Sé que fui Ingenua y me sentí Colgando mariposas en el cielo Y hoy estoy temblando al ras del suelo Fui Ingenua y te volví Mi aire y hoy la vida es un desierto Por amarte a corazón abierto